Hola, hola, bienvenidos a Rock Company Mobile En primera persona, bienvenidos con un nuevo video señores Y hoy les traigo el pre-registro oficial de Rock Company Mobile Un juego que les trae hace algunos días Y por fin tenemos pre-registro global señores Completamente oficial Que lo pueden hacer desde cualquier dispositivo, ¿listo? Todavía no han salido requisitos mínimos con respecto a este juego Pero vamos a pasar a analizar toda la información que tenemos hasta el momento, ¿vale? También recuerden que subo video con noticias de información novedad Con respecto a todos los juegos móviles Te recomiendo que estén pendientes del canal para no perderse absolutamente de nada Sin más, vamos a comenzar señores Antes de continuar los invito a pasarse por mi canal de Twitch Ya que ahí hago directos diarios Sorteamos pases de batalla Y regalo a Pescoins completamente gratis por solo ver el directo Los espero por allá Link en la descripción del video Y es que como les dije hace algunos días Les estuve mostrando todo el tema del gameplay que había publicado Uno de los desarrolladores oficiales de Rock Company de PC Que actualmente trabaja en la versión de PC Estuvo publicando el video completamente oficial de la versión mobile Y todo el avance que tenían hasta el momento ¿Listo? Este video lo pueden ver acá en el fondo Es un video bastante interesante Ya que podemos ver que conservan la perspectiva en tercera persona Y muy importante El tema gráfico se ve demasiado brutal Es que realmente pareciera que estuviéramos jugando la versión de PC En este gameplay que podemos ver en el fondo Aparte de eso estoy aún habilitando el pre-registro Y vamos a ir directamente a ello Y se trataría de esta página señores Esta página es completamente oficial de Rock Company El link está dejando acá abajo en la descripción Para que vayanse al pre-registro conmigo ¿Listo? Entonces acá simplemente colocamos nuestro nombre completo Acá nos dice para entrar a Rock Company Mobile Que especifica muy claramente acá Y también nos dice que va a ser una prueba técnica O sea equivalente a lo que diría una beta O un lanzamiento suave Entonces simplemente acá nos dice que pues los desarrolladores Están trabajando en lo que diría el juego Y quieren obtener el feedback de los jugadores Para que así puedan seguir mejorando y puliendo el juego Ya para cuando lo estén sacando en el lanzamiento global Entonces acá simplemente colocamos nuestro nombre Colocamos nuestro email En el cual queremos que llegue el correo con la invitación Apenas están abriendo estas pruebas de Rock Company Mobile Acá también nos piden número telefónico Y también la plataforma Si somos de iOS o Android ¿Listo? Por ahí diríamos bien Seleccionamos lo que diría nuestro país Y también acá el tema de ser mayores de edad Mayores de 18 años Y algo muy importante que podemos ver acá Es que nos dicen que tendríamos que aceptar Que no estaremos haciendo stream O sea directos O posteando imágenes Capturas de pantalla O videos a YouTube Con lo que sería esta prueba técnica ¿Listo? O sea que va a ser una prueba Completamente privada Muy importante para que lo tengan en cuenta Y no vayan a tener ningún problema O alguna sanción Puede estar subiendo algún video a YouTube Puede estar publicando alguna imagen En Instagram o en Twitter Con estas pruebas Aunque si preguntan Mi opinión Respecto a esto Yo lo vería como bastante raro Porque ya de hecho El mismo diseñador De Rock Company De PC Estuvo publicando El video El gameplay De la base que tenían Con Rock Company Mobile Entonces realmente Se me hace como bastante Extraño Que a todos los jugadores Le estén prohibiendo Estar publicando Cualquier información Cualquier imagen De esta prueba técnica Que vamos a estar teniendo Próximamente ¿Listo? También algo muy importante Es que no sabemos Los requisitos mínimos Con los cuales estaría corriendo Este juego Puede estar corriendo Con un Snapdragon 660 Tal vez O puede ser que pida Muchísimos requisitos Como un Snapdragon 800 para arriba Con 6 GB de RAM O 8 GB de RAM Entonces realmente Con el tema De los gráficos Que vemos En ese gameplay Que estuvo filtrando Yo creería que está pidiendo Bastantes requisitos Para estar probando ¿Listo? Acá por ejemplo No nos especifican nada Por ejemplo Si mi celular Cumple con los requisitos O no los estaría cumpliendo Para registrarme En esta prueba técnica ¿Listo? Entonces digamos Que la información No falta De nada serviría Que nos estén enviando Un correo Con la invitación Si al momento En que lo estamos abriendo Y estamos ingresando Pues efectivamente Nos sale que nuestro dispositivo No es compatible Quedaría como pues Entonces no tendría Ningún sentido Y te quedaría Sin estar probando Esta beta Y algo que también Les quería explicar Es que este juego Ya tuvo su versión de PC Realmente lo sacaron Globalmente También hicieron Bastantes pruebas técnicas Antes de sacarlo Y cuando lo sacaron Globalmente No fue un completo éxito Porque la cámara En tercera persona No estuvo convenciendo A lo que haría El público de PC ¿Listo? Por eso decidieron Crear su versión mobile Y traerlo directamente A los dispositivos De Android Y iOS Para ver si el juego Es un completo éxito Entonces por eso necesitan La opinión De todos los jugadores Para ver que les falta Por pulir O que les estarían mejorando Y también algo muy interesante Es que nos gustaría saber Si incorporaron un modo En primera persona Ya que como les dije Anteriormente Mucha gente Les disgustó Que solamente hubiera Modo en tercera persona En este juego Entonces yo creería Desde mi punto de vista Que tal vez Aprendieron de eso Y colocaron Un modo en primera persona Y un modo en tercera persona Para que la gente Se sintiera muchísimo Más cómoda En esta nueva versión Mobile Que vamos a tener Próximamente Los mapas de este juego Son bastante pequeños Realmente es un juego Casi siempre En multijugador Como el multijugador De Conmove Los mapas son bastante pequeños Pero los gráficos Son demasiado altos Entonces realmente Me preocupa Por ejemplo Valorant En Valorant Los mapas son medianos Pequeños Pero los gráficos No es que sean muy exigentes Ya que tiene un estilo Bastante convenientes Para dispositivos móviles Entonces lo hace Que lo optimice muchísimo más Pero con este Rock Company Que los gráficos Intentan hacer Como lo más real posible Pues realmente creería Que si estaría pidiendo Requisitos Bastantes Ante altos Para los dispositivos móviles Entonces ya nos faltaría Esperar Para ver el resultado final De este juego Tanto en el tema De gameplay Como en el tema De optimización Listo Y algo muy importante Es que tienen que estar Pendientes del correo Ya que por ese medio Les estará llegando El código de invitación Para que estén probando Estas nuevas pruebas técnicas Privadas de Rock Company Mobile Para su celular Listo Es el video que les quería Traer lo más rápido posible Ya que pues Me parece importante Que todos hagan el preregistro Lo más pronto Y pues obviamente Me desanimó bastante Que pues no nos deje compartir El tema de videos Imágenes Información Etcétera Pero bueno Imagino que hoy Ya contará Con temas de la empresa Y estaré esperando A que publiquen Cualquier nueva información Que si se pueda compartir Para estar trayéndosela Inmediatamente al canal Y que todos Queden actualizados Con la última información De Rock Company Mobile Listo Y también recuerden Que hago directorio en Twitch Jugando con ustedes Y respondiendo Todas las preguntas que tengan Entonces si quieren ir A jugar conmigo Por allá lo estaré esperando ¿Vale? Si les gustó el video Y les sirvió la información Pueden darme un grosso like A causa Puedo suscribir al canal Para recibir todos los videos Que os siguen los diariamente Pueden activar la campanita Para no perderse ningún video Pueden hacer este video Con sus amigos Porque seguro que les va a gustar Y ser emocionado bastante Con Rock Company Mobile Y el registro oficial De las pruebas técnicas Que tenemos globalmente Para las dos plataformas Tanto Android y iOS Listo Entonces recomiendo Que lo compartan Porque es muy probable Que también a ellos Les lleguen códigos Para estar probándolo Y así puedan estar jugando juntos Y estar probando Estas pruebas técnicas En equipo ¿Listo? Recuerda que también Puedes apoyarme Uniéndote a los miembros del canal Con tan solo un dólar Obtendrás beneficios Como ver los videos Antes que todos Y podrás comentar Con los emojis personalizados Tendrás una medalla De fidelización Al lado de tu nombre Que mejorará Dependiendo la cantidad De meses Que te mantenga Siendo miembro Tendrás un rango Exclusivo en el Discord Y te saludaré Y destacaré tus comentarios En los próximos videos Yo soy primera persona Y no olvides En el siguiente video Y Chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!